La importancia para Chile es poder tener la posibilidad real que no ha tomado ni el Poder Ejecutivo ni Legislativo y que el Poder Judicial se ha visto atado también de manos y que tampoco ha tomado las riendas sobre el asunto de exigir verdad, que es lo que busca la familia, justicia y memoria, sobre todo memoria.